¡Adiós, Santiago! Enmudecieron los parches, callaron las serenatas. Los vacas sobre los patios, las guirnaldas de las barras, Malmones y las caminas se angustiaron de distancia. Canto de tumbando el parche, siguiendo la calle larga, un mozo cantando en rechas, han venido a serenatas. San Pedro González tengo, llorando el viento campana. Silencio de pulpería, junto a un bivón que se enterara, La verja ciega de flores, en la ventana sellada. Alzar donde se fue la compra, en tus sueños te lloraba. ¡Qué triste quedó San Telmo, sin cantombres y guitarras! Se fue tu imagen en sombras, por las calles solidarias, Como una hoja caída, amarillenta y agrada. Ojalá cae el otoño, por embriza arrastrada. ¡Qué triste quedó San Telmo, sin cantombres y guitarras! ¡Qué triste quedó San Telmo, sin cantombres y guitarras! ¡Qué triste quedó San Telmo, sin cantombres y guitarras! ¡Qué triste quedó San Telmo, sin cantombres y guitarras! ¡Qué triste quedó San Telmo, sin cantombres y guitarras! ¡Qué triste quedó San Zelmo, sin cantombres y guitarras! ¡Gracias!